Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. El asesinato con arma blanca de una mujer transgénero en la variante de Tuluá tiene consternada a toda la comunidad en general, en especial a la población LGTBI y una de las líderes rechazó este acto de violencia. Sí, lamentablemente rechazando este crimen contra una chica transgénero, ella ejercía el trabajo sexual, lamentablemente lo que han arrojado son las investigaciones hasta ahora de que fue a causa de una riña, una apuñalada. Esa chica alcanzó a llegar hasta el hospital Tomás Uribe Uribe, donde fue prácticamente intervenida y lamentablemente falleció. Erika Rodríguez no descarta que la intolerancia haya sido el factor causante de este fatal desenlace. Pues lamentablemente no podemos descartar que sea un hecho de intolerancia, de homofobia, porque ya hemos vivido varios casos en el municipio de Tuluá contra la población LGTBI y entonces el llamado es a la cordura, a la tolerancia y pues a la familia. Desde acá pues un abrazo muy fuerte, obviamente es entendible que para esas fechas y obviamente lamentable este hecho, pues entonces dándole un sentido pésame. El llamado es a las autoridades para dar con el responsable de este homicidio. Un poco de celeridad en esta investigación y que este hecho no cae en la impunidad. Exigimos el derecho a la igualdad, tolerancia, obviamente. La población LGBTI no solamente ahora, siempre hemos sido vulneradas en derechos, entonces es como siempre es el llamado a la tolerancia. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.